A la normatividad existente en materia de obesidad y diabetes para mejorar las condiciones de las personas que viven con estos padecimientos. Otro objetivo es garantizar una educación efectiva para los pacientes que viven con diabetes. Y tercero, fortalecer las medidas que promuevan el control de la diabetes en México por los antecedentes que les comento. Es importante para las personas con diabetes que les ofrezcamos a través del derecho que tienen de acceso a la salud, llevar una vida digna. Y por lo tanto, dentro de nuestras propuestas estará que se beneficien estos pacientes para que tengan acceso a lo que es el presupuesto en gastos catastróficos que tiene la Secretaría de Salud. De tal manera que junto con las conferencias se van a llevar a cabo pues una serie de detecciones de los problemas de diabetes y para lo cual están ustedes invitados. Si estos comentarios tienen, si alguna de ustedes gusta ampliarlos, por favor, adelante. Bueno, pues muy buenos días. Para la Asociación Mexicana de Diabetes es verdaderamente un honor poder trabajar en equipo porque creo que llegó el momento de que actuemos en prevención. Actuemos dando esta parte de educación que necesita tener un paciente con un padecimiento crónico. Que entiendan la diferencia de lo que es vivir una situación crónica en prevención y no solamente llegar al médico cuando hay un problema agudo, que es lo que nos llevan las complicaciones. Estamos creando una jornada de salud con mucho gusto, con muchas alianzas, justamente para poder actuar sobre este tema de educación y de prevención. Así es que están todos cordialmente invitados. Tenemos a grandes profesionales que estarán aquí asesorándonos y grandes empresas que se han sumado con nosotros a esta campaña, a este gran esfuerzo. En el que tenemos todos que ya actuar de la mano. Entonces, será un placer. Muchas gracias, Gabriela Nayar, de la Asociación Mexicana para la Diabetes. Juanmila, adelante. Gracias, señor senador. ¿Por qué la Junta Sánchez está en el lado? Sin cargo. La Junta Sánchez me invitó a apoyarnos en los esfuerzos en favor de la ley. Nuestro proyecto social es apoyar y dar orientación en temas de educación, salud e integración social y familiar. Y sabemos que el principal problema de salud actualmente en México es la obesidad y sus consecuencias como la diabetes. Por eso apoyamos los esfuerzos y los trabajos que otras asociaciones hacen, que otras empresas ayudan a impulsar y que el gobierno encabeza también. Porque una parte fundamental para nosotros es trabajar en alianza con los tres sectores de la sociedad. Esto es algo que no se puede hacer solos. La Junta Sánchez Pinto les agradece y los invita a que nos acompañen el próximo día para que además todos podamos apoyar esto que mencionaba ahora el senador sobre el gasto catastrófico que representa la diabetes, particularmente la diabetes tipo 1, en donde vamos a pedir que se pueda conseguir el tratamiento completo. Muchas gracias. Muchas gracias, la nueva bienvenida a nuestra amiga senadora, María Ortiz, presidenta de la Comisión de Salud. Y antes de pasarle la palabra, pues también me había pedido a Ana Lanayaga, de Fundación IDET, participar. Adelante. Muchas gracias. Desde Fundación IDET reconocemos la enorme importancia de la obesidad como un factor de riesgo de los más grandes para prevenir casos de diabetes tipo 2. Esto es muy importante desde la prevención primaria, secundaria, terciaria, es decir, sujetos que todavía no tienen enfermedad, estar bien informados para no padecerla, ya que como mencionaba, es un gasto catastrófico para la persona, para las familias y para el sistema de salud y prevención secundaria y terciaria para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes, ya que no hay que fijarnos únicamente en el número de decesos por diabetes, sino también cómo están viviendo esas personas, cómo están llevando su enfermedad. Entonces, los invitamos a que acudan a este evento el día 10. Es muy importante que, pues, para actuar, primero tenemos que estar informados. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Mario, adelante. Buenos días. Muchas gracias, primeramente, por estar al Senado por esta gran iniciativa. Gracias, Ana. Bueno, juntos podemos, junto a la diabetes, y más el Senado nos está produciendo actualmente en esta manera. Resumbar este esfuerzo y también todos los colaboradores del Senado poder checarse, poder prevenir esta enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Y, como comentábamos, precisamente, el hecho no es sólo la morbimortalidad, la mortalidad de la diabetes, que se estima alrededor de 90 mil lamentables decesos anuales, sino todas las secuelas a nivel cardiovascular, a nivel renal, que también producen lamentablemente la muerte. Y, lo más importante, como decía ahorita, es ofrecerles a estos pacientes una vida digna, niños, niñas, adolescentes y adultos, que lleven una vida digna bajo buenos tratamientos. Le cero el uso de la palabra, entonces, y para que cierre esta conferencia de presa, a la presidenta de la Comisión de Salud, Máñez. Hasta adelante. Muchas gracias. Nos agradecemos a todas estas apreciaciones. Ahora sí que este evento que vamos a tener, que vamos a tener la oportunidad, que ahora sí que deje cara a toda la gente del Senado y a todos los que le gusten, las diabetes, como dicen, pues, esta segunda causa de muerte en México y causa, pues, una problemática después de años de vida saludable. Y, lo de todo, es tres veces más barato y mejor prevenirlo que tratarlo y tratar sus complicaciones. Se estima que cada año pierden más de 400 millones de horas laborales por diabetes asociadas a sobrepeso y obesidad, lo que equivale a 184.851 empleos de tiempo completo, y que representan el 32% de los empleos formales creados en 2014. Yo creo que tenemos que incidir en el Senado haciendo y creando políticas públicas que nos lleven a tener la mejor prevención, un mejor diagnóstico, un mejor acceso al tratamiento y un mejor control del estilo de vida. Yo creo que en esto consiste en que junto con el Ejecutivo trabajemos en reforzar el primer nivel de atención en este país, que es uno de los problemas más grandes que tenemos. La detección temprana, la detección antes de que haya hecho daños que sean ahora sí irrevocables. Yo creo que esta lucha de reforzar el primer nivel para tener la atención de enfermedades como la diabetes es uno de los retos que tenemos que llevar como bandera en el Senado de la República. Son muchas las personas que mueren anualmente y son pocos los que tienen acceso a un diagnóstico y tratamiento. Más del 45% de las personas que padecen diabetes tienen acceso a diagnóstico y tratamiento. Y esta enfermedad avanza silenciosamente dañando órganos que después tienen consecuencias fatales y carísimas, como la insuficiencia renal, que hasta ahorita en el Estado de Mexicano no ha sido posible. Ahora sí que es solventar esos gastos por los altos costos que tienen. Por eso es que tenemos que incidir en la prevención, que es lo más importante que podemos hacer en este tipo de enfermedades como la diabetes y en el control de los que ya están enfermos, un control de calidad con medicinas sinólogas que les permitan vivir una vida saludable y muy larga. Muchísimas gracias y los invitamos aquí a que vengan y se chequen y que sepan tempranamente si necesitan algún tipo de tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Miki, María Maggi, por su participación. A todos ustedes, muchas gracias. Y repitiendo los objetivos de las conferencias, establecer y promover políticas públicas en materia de prevención, detección, control, educación, categorización y desde luego que se incluyan a la diabetes tipo 1 dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos serán uno de los objetivos de estas conferencias y desde luego la atención a la salud a través de exámenes clínicos, paraclínicos que se van a llevar a cabo, que repito, este próximo martes 10 en las salas 6 y 7 de aquí desde el Senado de la República. Están todos ustedes invitados. Muchas gracias, amigos de las presentaciones. Muchas gracias, Miki, y gracias también por la mayor recomendación. Tenemos una pregunta, senadores. Sí, adelante. Adrián Ojeda, debe hacer una pregunta. Senadores, la semana pasada se analizó la cuestión de presupuestos y del grave problema que tenía el consumo de refresco en México. que me parece que es una de las principales causas en las que se ha incrementado la diabetes. ¿No han pensado, en vez de contraatacar a las refresqueras, invitarlas a participar, a que aporten parte de esas ganancias al estudio, al apoyo, en vez de tener una confrontación, invitarlos a participar con todas esas organizaciones? Bueno, nosotros también tuvimos una confrontación, de hecho, hace dos años, que se inició este impuesto a los refrescos de las bebidas saborizadas y de alto contenido calórico. La idea fue que el recurso que se recaudara fuera a la Secretaría de Salud para que se utilizara en el combate, en la prevención, en bebederos, de los padecimientos de obesidad y sobrepeso y sus enfermedades concomitantes, como en el caso de la diabetes. Lo que pasó es que se han recaudado en estos dos últimos años más de 66 mil millones, de los cuales la Secretaría de Salud ha recibido el 66. Ha recibido el 1% y el 1.34%. Y lo que nosotros estamos ahora pidiendo y que hemos encontrado, eso sí, sensibilidad, en el Secretario de Hacienda, ustedes lo vieron en la comparecencia, es que tengamos más recursos de ese impuesto que se instauró con ese fin de combatir la obesidad y el sobrepeso. Y bueno, también creamos una iniciativa, como ustedes conocen, para crear un fideicomiso donde esos recursos, que ahorita está en estudio, donde esos recursos puedan ir a ese fideicomiso para que sea utilizado con este fin. Entonces, el tema es que nosotros no estamos prohibiendo que las personas tomen la libertad de tener acceso a lo que cada quien decida, sobre todo si son mayores de edad y están informados. Creo que los menores deben ser tutelados por las familias y por el gobierno. Pero, si creo que ese impuesto que se hizo con ese fin de atender los problemas de obesidad y sobrepeso, pues debe de ir a ese fideicomiso para que se atienda para lo que fue hecho. Y como les digo, y ustedes vieron, el Secretario Videgaray se comprometió aquí en el Senado, en la Comparesencia, a devolver los recortes del 2015 y ahorita estamos insistiendo y trabajando junto con la Cámara de Diputados para que también no tengamos recortes en 2016. Y también se logró que no disminuyera el peso que habíamos instaurado hace dos años en el impuesto a las bebidas y separados con el mismo fin, el mismo fin que es para que vayan a la atención de estas enfermedades crónico-degenerativas de bebedores, de prevención de campañas en contra de obesidad y sobrepeso y sus enfermedades complicadas. Pero ese es el trabajo que estamos haciendo, yo creo que en concordancia, pues cuando no se trata de afectar ni de confrontarse, no es la intención, la intención es utilizar esos recursos de ese impuesto para la atención de la salud que causa las bebidas saborizadas y el alto contenido calórico en los alimentos, que está comprobado, que la evidencia científica está ahí y que nos dice que no son buenas para nuestra salud ni para la salud de nuestros niños. Muchas gracias.